¡Gracias! 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 ¡Guapa! ¡Hombre! Guapa, guapa, lo que se dice guapa... Pues depende del día, ¿no? Hoy no le gustas a nadie y mañana... Mañana a lo mejor tampoco. Pero no hay que desesperar, ¿eh? Porque puede ser que llegue el día en que... ¡pum! ¡Ay, sí! Se pongan de moda las mujeres... las mujeres... mujeres como yo. El canon de belleza es así de caprichoso. Varía según el lugar y la época. Es más, varía según la hora. Yo hay veces que he salido de marcha y a las 10 de la noche no me habla ni la máquina de tabaco. No, no. Pero a las 3 de la mañana hay cola para ligar conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!